No estoy triste, no es mi llanto, es el humo de este pasito que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día te marcitará. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amarte para rostrar. ¿Quién te crees? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz, porque yo ya me rendí, por eso estoy aquí. Aunque pase el tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz. No es lo mismo el carcí, aunque no es el mismo que tu amigas, me encuentras bien. Y aún te amo, que sin tus besos no soy feliz. ¿Por qué estás? ¿Cómo estás? Si me quieres feliz, porque yo ya me rendí, por eso estoy aquí. ¡Arriba las ganas! ¡Esto es cumbia! ¡Con amor! Cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado. Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor, no te imaginas cómo te amo. Cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado. Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor, ¿por qué imaginas cómo te amo? Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amarte para rostrar. No hay algún problema, ni otra cosa, por eso ni una otra, pero tú eres great para rostrar. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque yo ya me rendí, por eso estoy aquí. Aunque pase el tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos soy feliz. No es lo mismo el estar conmigo, que no te he olvidado. Yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos soy feliz. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque yo ya me rendí, por eso estoy aquí. ¡Arriba las manos! ¡Eso cumbia para vos! Cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelvo a mi lado. Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor, no te imaginas cómo te amo. Yo cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor, no te imaginas como te amo Yo cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor, no te imaginas como te amo Yo cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor, no te imaginas como te amo ¡Suscríbete al canal! No me cuesta el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa es childa para vos! ¡Ritmo! No me cuesta el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Y después de cerrar la puerta, nuestra cama estará abierta, la locura apasionada del amor. Entre un te, quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, no me arrepiento de este amor, aunque me cuesta el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Tiendo a arrancarme de tu recuerdo, de tu recuerdo, de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Y después de cerrar la puerta, nuestra cama estará abierta, la locura apasionada del amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video